Hace un mes justamente, estábamos viviendo el cambio de batuta que tendrá nuestro país en el poder ejecutivo, poniendo a Andrés Manuel López Obrador, a Kamanuelovsky, como nuestro máximo representante obteniendo el 53.1% de los votos, algo así como 30.047.762 boletas con su nombre. Como recordarán algunos por aquí, en punto de las 8 de la noche, justo después de darte a conocer el conteo rápido, salió Pepe Mid para reconocer, casi casi con lágrimas en los ojos, que las encuestas no lo favorecían, al igual que el candidato, Ricardo Anaya. Después de esto, Mid se reunió con EPN, pero a ciencia cierta, no ha pasado algo sumamente relevante, al menos no tan relevante como, signo de exclamación abierta, a UUS, y esa barba nueva, Pepe, en una foto que aparece junto con Julio D. Bella. Coordinador de redes ciudadanas durante su campaña, podemos ver a José Antonio Mid con nuevo look y toda la cosa, y lo más curioso, es que está sonriendo como jamás lo vimos sonreír en la campaña presidencial, jajaja. Obviamente, llegaron los momazos y se pusieron de variedad.